Se llegó, ya estuvo el caldito, ya estuvo las chicas Ya estuvo la famosa verdura que picaron ustedes, ya estuvo los tres tomates que me hicieron Pero está rico Sí, agarró color Entre más es mejor Sí Exacto ¿Y dónde vamos a comer? Acá La manqui, ahí va a ser como nos ha tomado, no va porque no vamos a caber en la mesa Vaya, entonces a doña Vicente hay que traerla para acá Yo que así porque para desayuno comió a la gente Le voy a ir a comentar para que se la traiga O que se la traiga Le voy a decir que la traiga, ahí voy Ah, sé que hay banco para la mesa Vamos a pasar a este lado, aquí está doña Vicente Doña Vicente Hola Ya está la comida Muchas gracias Si se pueden acercar allá doña Vicente Y si no puede caminar a ver si no la puede llevar Zoclo Sí Más aire Entonces vamos pues Ya me iba a comprometer con el teléfono de ¿De quién es? Escuela Bueno Y aquí al alapar cuidándola de cerquita Despacito Así vamos allá a la mesa y le voy a mover yo aquí esto Despacio doña Vicente Mejor que le Mejor si aquí mi amigo puede Ahí deje despacito Ahí va ahorita Ahí está cargando Ayúdale aquí Venite, venite Despacito No haga mucho esfuerzo Que así, así le pegue el aire un poco Bueno Yo me llego a mi Mami Aquí está el de ella, ¿eh? Gracias. Esa es de su mamá. ¿Ya se tomó su pastilla? Ya. O después de... Y aquí anda el mister. Las manos. Buenas. ¿Cuál? ¿Eso es mío? ¿De quién? ¿Ya tienen agua, chicos? Ya les llevé a Francisco. Allí nos vamos a ir acomodando poco a poco. ¿Eso no agarra su comida? ¿Eso es mío? ¿Eso es? ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? ¿Sí? ¿Eso es mío? Mire, doña Vicente. Está bonito. Está rico. ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? Sí. Ah, bueno. ¿Eso es mío? Bueno, siempre tener uno, este ahí y algo ahorradito para que uno lo ocupe. Y lo bueno es que él le pasa gasto y él tiene que ver cómo le hace para rebuscárselas. Así es, todos los dan gasto los niños. ¿También ellos? ¿Quiénes están trabajando, doña Vicente? ¿Quiénes son los que trabajan? La Gloria, Francisco, Inés, Juanito. Yo pensé, Noli, no iba a decir porque no decía. No, sí, aquí dicen, están gastos porque por la comida me dicen ellos. Ya veo que yo me preocupo si comía de ellos. Y si tienen el dinero ahí, ahorita les fui a comprar ropa, fue ya para el fin de septiembre. Yo estaba contenta, va, que fui a la nueva, pero así con mi dolor a las rodillas. Yo ya andaba grabando así, los fui a comprar ropa, los gemelos también. ¿El uniforme? Sí, me pidieron también, los tengo ahí ya. Y compré unas ropas también para vender, ahí por poquito el comprando. Y dijo que iba a comenzar a vender eso, pero mire lo que me pasó. Uno piensa cosas buenas y Dios le pone cosas malas. Pero yo siempre lo pienso, Dios le pone, pero me trompo. Y voy a ver si pongo una, mi ventecita de ropa ahí, ya la ropa lo tengo ya. También. Y vente ropa de falda, blusas así, de shorts. ¿Para apoyarte hoy? Está bueno que se la, está bien que empiecen a rebuscársela, eso está bueno. Sí, vamos a ver cómo vamos a comenzar a dar una ventecita ahí, que sea, por poquito vale. Y ahorita, el mayor no se ha jodido, va. Ya está. Si no, el atasóculo andaba ahí rajando. Porque ya van a pedir tortillas. Y fíjate que yo, yo, yo me vacilé porque yo pensé, no le ayudaba, así que bien, cabal. Sí, ahí sí que, cabal, te venimos a agarrar así, de sorpresa. ¿Qué pasa? Vaya que no hay anchones por ahí, si no los va a extender. Pior si los enseñó Dona Vicente lavándolos. Ay, Dios, resulta que salió en cama ahí, miren los calzones. De Dona Vicente. No, porque eso no le enseñaría el ejército. Ah, ¿qué hace? Unas blusas y unas camisas estaba lavando. Yo de igual, te necesito. Pero bien lavaste varios, va. Sí. Sí. Y como ahorita que estaba enfermo, yo pues les digo a los niños, las niñas pues, que la ropa que hoy van sacando es que lo lavan de una vez, pero ellos no hacen caso. Que le ayuden, mam. Y yo cuando estoy bueno, les digo yo, sacan su ropa, echenme la cubeta para que no dejen tirada la ropa por donde quiera, porque es feo, se mira tirada la ropa. Sí, se mira feo. Sí. Y con que sabía que fuera uno, tirada la ropa por donde quiera, no. Yo les digo, cambé, sin vayan a dejar su ropa, ya tengo una cubeta bajo las pilas. Sí, ¿verdad? Para que yo solo vengo, deslavarlo y compro mi favo, mi cloro y ya comienzo a lavar. Lavo atrás la pila, ahí hecho cloro. Ahí me pongo, así mis oficios, me dice, sentate, descansame, dice, yo digo, si yo miro la cocina todo. A ver, cuando riegan agua los patones ahí, ¿cómo se mira de chupo? Ah, bien feo. Se mira feo y ahorita que ha estado en feo, no se ha lavado aquí adentro, pues. Ya falta solo la lavada, porque hoy quedó calidad. Solo la lavada me falta y a mí, y yo que no lavo un día, que pasa así ocho días que no lavo los pisos, siento que... Se desespera. Me desespero, miro todo chofeado aquí adentro. Ay, Dios. Bueno, doña Vicenta, pero hoy, ¿cómo? Porque hoy, mire, verdurita y pollito, ¿verdad? Para que vaya levantando el ánimo. Y hoy la tiene... Nada seco. Sí, nada seco, hoy la tienen que consentir estos días que usted está así para que se recupere. Y una gana de ustedes también, que... Gracias a las patodas también más, porque... Sí, de nada, gracias. De nada, sí. Y el... ¿Cómo se llama? ¿Y Gerson? Ya está comiendo, ahí en su esposo, ahí están comiendo. Ah, ¿y Gerson? ¿Dónde anda, pues? Tienen unos chiles. Ah, traen unos chiles. Y eso, y eso es malo. Y usted tiene que irse a chetear también. Sí. Y mire. Mira, quiero ver. Esos pican mucho. El diente de pérola o el chité, pues. Ah, diente de guau guau. Es que hay caldito siempre. Nada, se pasa el chile. Dame, Juanito. Pero mucho chile es cómico. Ah, si es, va a estar mal. Es malo. Y no le sale de la panza. No. No, la verdad que no. Ya no hay panza. No está. Y con los panza. ¿Qué hay uno? Ahí hay uno. Blanca, no puede sentarse y se pone... Ya se siente lo que se sienta. Siéntese mejor. No hay tan poco, no hay siente la panza. Ah, pero mire, eso tiene tacón y le va a hacer daño. Ay, claro. ¿Cuándo? Tiene tacón y sí, pues, tacón. Pero el bajito. Sí, el bajito. Los bajitos no hacen nada de daño. No, pues. Bien, tiene su repercusión después. Yo mirando. Porque tiene tacón. Ella tiene que andar lo más cómodo posible. Ella no siente ahorita, pero... Ya después. Ay, no, dejo. Bueno. No le iba a pasar ni un dolor. Bueno, entonces, así fue como estuvimos con doña Vicenta el día de hoy. Gracias a Dios estuvo ella tranquila, estuvo descansando. Gracias a las chicas por todo lo que hicieron también. También a Gerson. Literalmente todos hicieron de todo un poco el día de hoy. Y así esperemos que sea siempre. Les agradezco a ustedes como grupo que vinieron a hacer limpieza aquí y ayudarle a ella también. Que no la desapararan siempre. Siempre venicieron a ustedes, a quien quiera que ustedes anden. Al amigo Roma también venicieron. Sí, porque ven que han salido muy lejos y yo siempre ando con ustedes también. Porque no es tan malo que uno anda en el falco o va quitando accidentes que ha habido. Gracias a las patadas también. Tengo cuidado a ellos también y así síganme ellos también. Gracias, doña Vicenta. Gracias, doña Vicenta. Y nos miramos. Chao. Aprovecho. Gracias, doña Vicenta. Gracias, doña Vicenta. Gracias, doña Vicenta. Gracias, doña Vicenta. Gracias, doña Vicenta.